Hola mi nombre es Mónica y yo soy Kevin y nosotros somos VagaJuntos y en este vídeo les contaremos cómo vivimos nosotros el 2020 ya empezó 2021 y eso significa que 2020 por fin ha terminado 2020 siempre será el año que recordamos como el año que nos dio la pandemia sin duda 2020 fue un año muy difícil y aún más para otros aquellos que perdieron su trabajo los que tuvieron que cerrar sus negocios los que se enfermaron y muchos otros que no tuvieron la fortuna de recibir como nosotros este nuevo año y justamente por eso el hecho de viajar parece algo de no tan gran importancia en estos momentos pero a pesar de eso empezamos el 2020 con muchos planes planes que no pudimos realizar a causa de la pandemia fue un año de mucha improvisación y esto lo queremos repasar una vez más junto con ustedes a principios de este año tuvimos la oportunidad de hacer nuestro primer viaje de 2020 sin ninguna preocupación todavía donde no teníamos que estarnos cuidando de no contagiarnos no se usaba todavía el cubrebocas no teníamos que estar respetando todo esto del distanciamiento social y la verdad es que lo disfrutamos mucho nadie sabía que era lo que venía pero bueno aquí estamos y ahora les vamos a mostrar algo de lo que pudimos vivir en barcelona el 18 de marzo el día antes de mi cumpleaños 31 declararon confinamiento aquí en bélgica nos encerraron por completo teníamos que trabajar en casa sólo podíamos ir al súper y a la farmacia y no podíamos viajar este confinamiento duró algunos meses fue el 15 de junio cuando la unión europea decidió abrir las fronteras y entonces podíamos viajar entre países miembros de la unión europea que estuvieran en semáforo verde y en el transcurso de estos tres meses de confinamiento total teníamos planeado nuestro primer gran viaje de 2020 pero a causa de la pandemia lo tuvimos que posponer una vez y otra vez y hasta una tercera vez lo pospusimos hasta cancelarlo por completo ya que el país al que íbamos a viajar sigue con las fronteras completamente cerradas y aunque estamos completamente seguros que no fuimos los únicos afectados con todo esto la pandemia para poder viajar obviamente tomamos la oportunidad que tuvimos a la hora de que las fronteras se abrieron así es que tomamos el coche y decidimos hacer un viaje por austria eslovenia y también por croacia bueno queríamos ir a croacia pero en el transcurso de este viaje croacia se puso en semáforo naranja así que teníamos que volver a improvisar volver a cambiar los planes bienvenidos a nuestro humilde hogar por las próximas dos semanas chicos bienvenidos a nuestro primer viaje desde la pandemia hoy es el 12 de julio y fue hace aproximadamente un mes el 15 de junio que los gobiernos de los países miembros de la unión europea decidieron que ya iba a ser posible viajar entre esos países y sólo para europeos y residentes como mónica entonces decidimos hacer este viaje en coche por austria eslovenia y croacia así es chicos y todavía respetando las medidas de distanciamiento social que son obligatorias en varios países pues hemos tomado la oportunidad de hacer este viaje de una manera diferente que es algo nuevo para nosotros pues ya vieron cómo estamos durmiendo y cómo vamos a dormir por las siguientes dos semanas sí chicos y bueno viajamos en coche y no en avión también para guardar nuestra distancia bueno sólo entre nosotros dos estamos muy cerquitas y dormimos aquí y así lo vamos a hacer bueno les vamos a dar el tour voy a empezar mostrándoles cómo hemos armado nuestra habitación por las siguientes dos semanas para empezar hemos puesto aquí una madera para tener un mejor soporte para el colchón que hemos traído desde casa hemos puesto un mosquitero y como pueden ver esto es súper básico no como nuestros vecinos con sus campers super pros pero bueno esta es la primera vez que estamos haciendo esto y ahora les voy a mostrar en el interior está espacioso es un colchón individual pero la verdad es que esta primera noche dormimos súper bien así que estamos súper contentos de empezar con esta aventura que es una experiencia que pues vamos a disfrutar porque es una primera vez para nosotros nuestra primera parada fue una ciudad súper súper pequeñita pero muy muy popular es un lugar que normalmente al año recibe millones de visitantes pero en esta ocasión pues obviamente debido a la pandemia no había tanta gente y eso fue una de las cosas que disfrutamos mucho y estamos hablando de hashtag estamos listos para empezar nuestra caminata estos callejoncitos de aquí están divinos aquí la gente vive así es que siempre hay que ser respetuosos de eso vamos a subir caminando pero también tienen la opción del funicular pero pues si caminan miren lo que van a poder ver oigan todo lo que cuentan sobre este lugar parece ser verdad está súper súper bonito y obviamente esto también lo pueden ver desde el funicular pero pues aquí no le gusta caminar y disfrutar unas vistas así las calles están súper bonitas y las casitas chicos ya estamos en el centro del pueblo pero antes de empezar a visitar venimos a este lugar donde todo el mundo viene a sacar la foto típica de que estáis estátando Después cruzamos la frontera para pasar una semana completa en Eslovenia. Visitamos el mágico lago Bled, también fuimos a la capital de Ljubljana, la cueva de Skocsian, el castillo de Prejama, la hermosísima ciudad de Piran que se encuentra en la costa Adriática y finalmente visitamos el valle del río Xocha. La mayoría de los viajeros planean sus viajes y se informan un poquito sobre el lugar al que van a visitar y normalmente nosotros lo hacemos, pero este país la verdad es que nos sorprendió bastante. Esta es la primera vez que visitamos un país sin expectativas y eso fue algo que nos emocionó demasiado porque al final superó hasta las expectativas más altas que cualquier persona pueda tener. A estas alturas ustedes ya saben que estas actividades son nuestras favoritas y aquí está el porqué. La subida era un poco pesada pero valió 100% la pena. Después de visitar Eslovenia era tiempo para ir a Croacia, un país que también nos emocionaba demasiado, pero en el transcurso del viaje Croacia se puso en semáforo naranja. Entonces decidimos ya no ir y cambiamos los planes otra vez. Teníamos que encontrar una alternativa pues ya no podíamos ir a Croacia, así que nosotros constantemente estamos en las redes sociales buscando inspiración de qué nuevos lugares visitar y encontramos una foto de uno de los lagos más famosos en las Dolomitas italianas. Muchos de ustedes ya nos conocen y saben que nos encanta el senderismo, entonces este era el lugar ideal para visitar. Caminamos a la cima del Zazpordoi y también hicimos un circuito alrededor de los Trechime di Lavaredo. Pero también visitamos tres lagos increíblemente mágicos. El primero era al lago de Caretza, después al lago de Sorapis, que era nuestro lago favorito, y también al lago más famoso de las Dolomitas, que era el lago de Ibralles. Wow chicos, estas dos horas de camino intenso con lluvia han valido la pena totalmente. Y esto es ahora el principio, ahorita vamos a ver hacia dónde podemos caminar un poquito más. Pues estamos en el Parque Nacional Trechime di Lavaredo y haremos un sendero que es uno de los más famosos para hacer aquí en las Dolomitas. Y vamos a visitar estas tres cimas, que pues por eso el nombre. Así es que vamos a verlo. El sendero es de aproximadamente 10 kilómetros y dura más o menos 3 horas y media. Entonces, vámonos, andiamo. El sendero es de aproximadamente 10 kilómetros y dura más o menos 3 horas y media. Así que vámonos, andiamo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno de los españoles que veíamos en la calle estaba utilizando el cubrebocas. Obviamente nos motivó y nos impulsó a hacerlo también sin estarnos quejando de que no se podía respirar porque aparte hacía algo de calor. Gracias por ver el video. Nos vamos para Polonia, primera parada Varsovia. Visitamos las montañas de Tatra y esto nos tenía súper emocionados porque íbamos a tener la oportunidad de hacer senderismo y visitar algunos lagos hermosos de esta zona. Sin embargo, les hemos dicho muchísimas veces que hay cosas que no podemos controlar y entre estas está el clima. Sabíamos que iba a llover un poquito, que iba a ser algo de frío, pero al llegar ahí nos encontramos con otra cosa. ¡Suscríbete! Gracias a esa tormenta de nieve que nos encontramos allá en las montañas. Pues teníamos que abortar la misión para encontrar los siete lagos que queríamos visitar. Pues el viaje no fue un gran éxito, pero al final estamos felices de que sí lo hicimos y de que sí estuvimos ahí. Por el resto del viaje no tuvimos muchísima suerte, pues siguió lloviendo y lloviendo cada día. Nosotros que hacemos videos, pues sí nos afectó un poquito el hecho de no poder utilizar todo el equipo que normalmente utilizamos para hacer estos videos. Sin embargo, tuvimos que aprovechar cada momento que estuvimos en Polonia para disfrutarlo de la manera que sea. Así que estuvimos en Varsovia, en Cracovia y también visitamos el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Polonia era otro de esos países que no teníamos planeado visitar, al menos no este año. Pero al final de cuentas estamos contentos de que fuimos y que tuvimos la oportunidad de aprender mucho sobre su turbulenta historia durante la Segunda Guerra Mundial y sobre el trágico destino de los judíos polacos. Y otra de las cosas que ustedes saben que disfrutamos bastante a la hora de visitar un nuevo país es la cocina. Y Polonia obviamente tiene también muchísima variedad gastronómica, especialmente para estas épocas de frío. Regresando de Polonia faltaban pocos meses para que se terminara 2020 y los que nos conocen saben que siempre pasamos el fin de año en México. Pero por la pandemia decidimos no hacerlo este año. Sin embargo, sí queríamos viajar a un país que nos emociona muchísimo y donde parecía que la situación epidemiológica estaba bajo control. Al menos así parecía hasta poquitas semanas antes de nuestra fecha de partida cuando decidieron irse a confinamiento. Decidimos cancelar el viaje y pasamos las fiestas en casa entre los dos. Pero no se preocupen chicos que este viaje no está cancelado por completo y esperamos que este año podamos también visitarlo y mostrarles cuál es este destino. Así que chicos, vieron que el año 2020 para nosotros fue un año lleno de improvisaciones. Visitamos muchos lugares que no teníamos planeado visitar, pero al final estamos muy contentos de que sí lo hicimos, de que sí tuvimos la oportunidad de viajar y conocer nuevos destinos. Así que chicos, ya estamos en 2021 y por supuesto que nosotros tenemos viajes planeados, todavía respetando cada una de las medidas de seguridad de cada país a donde vayamos a ir. Y por favor, no olviden que seguimos en medio de la pandemia. Esto no se termina. Ya estamos un poquito más cerca del final. Pero bueno, hay que seguir tomando en cuenta las medidas de distanciamiento social, el uso del cubrebocas, visitar los países donde la situación esté más o menos bajo control, no visitar lugares tan concurridos y simplemente tener un poquito de paciencia para que salgamos pronto de esta. Nos gustaría saber cuáles son aquellos planes que se les arruinó debido a la pandemia y cuáles son aquellos que tienen para este nuevo año. Déjenlos saber aquí en los comentarios y los vamos a estar leyendo y probablemente de ahí sacamos algo de inspiración también para que nosotros podamos viajar en 2021. Y chicos, con esto terminamos este video. Si ustedes quieren saber cuál es nuestro siguiente destino, no se pierdan el próximo video de Vaga Juntos.